Música Hola y buenas a todos, aquí Daniel Noval habla en otro episodio más de El Intrepido Shadow Link y bueno, hoy nos vemos en Karazhan raíz por todos conocida para hacer este vídeo en el que os voy a explicar un poco como hacerla en solitario como podemos lograr hacerla en solitario estoy jugando con mi paladín con un equipo de pandaria de raíz de 490 que no es mucho y se hace de una manera muy fácil, por lo tanto es necesario un gran equipo, mismamente con ser 90 es más, este boss, el primero que es medianoche, al 85 ya era capaz de matarlo yo solo por lo tanto estamos hablando de que es una raíz fácil podéis venir solo simplemente a por este boss que según entráis en la raíz a la izquierda dado que este boss nos suelta una montura que es el propio caballo no es voladora es un caballo terrestre pero bueno también está bien bueno, el combate es muy sencillo pegabais al caballo del jinete el jinete subía sobre el caballo y le atacamos sin parar ya en la fase final hasta derrotarlo no tiene más que hacer una enorme cantidad de EPS yo siendo tanque lo tengo bastante fácil o sea que de EPS los tendrán todavía muchísimo más fácil puede caernos la montura como ya he dicho pero bueno en este caso no ha caído un poco de equipo para transfigurar que también está bastante bien por lo tanto es otra razón más para venir a hacer esta raid a la gente que le guste coleccionar equipo simplemente por ese menos hecho es fácil de hacer y no se tarda más de media hora ahora vamos a la parte de los salones simplemente matad los pulls que os impidan el paso tampoco es necesario matar el resto porque bueno no tiene un loot ni como mucho farmear la reputación que se sube aquí y en esta sala de aquí del banquete tenemos que acabar con todos los enemigos que hay en todas las mesas tenando para que luego al pegar al boss no los atraiga a todos y se alarga el combate más de lo necesario ahora pegamos al boss que es este no muerto del medio el que va con las dagas y nada no tiene ninguna mecánica si le damos tiempo si que es verdad que puede hacer alguna que otra habilidad de pícaro pero bueno con un DPS promedio no tiene que haber mucho problema si acaso os envenena o algo son lo máximo que le he visto hacer bien una vez acabado con él como veis está el equipo nada bueno algún que otro valorio cinturones en fin un equipo muy básico ahora vamos a ir a por otro de los bosses en este caso es uno un tanto opcional no es no es un boss que sea obligatorio para hacer para pasar la raid me refiero subimos a esta sala donde hay algún que otro pool más estos si que son necesarios más que nada porque se os van a echar encima así que bueno os juntáis un poco de daño de área y listo y ahora vais por este pasillín de aquí que no tiene otra salida más que el boss propiamente dicho el boss que al final y bueno pues otro boss con otras posibilidades de equipo en fin bueno la gente que no quiere hacer entera pues bueno aquí tiene otro boss también mecánica muy sencilla lo mismo simplemente dps salvo que ponga esta habilidad que he visto hacer en algunos otros tries que he hecho pone un área negra en el suelo muy parecida a la que pone el rey leech el área el único problema es que bueno la ventaja mejor dicho es que esta área negra no se expande al pisarla simplemente hace daño periódico por segundo mientras nos mantengamos en ella con lo cual es simplemente moverse mover al boss con nosotros y ya pero bueno como veis en este caso no ha saltado una maza ahí y unos brazaletes un poco de bueno de equipo para transfigurar todo es creo que a nivel 70 si no me equivoco será 70 épico por lo tanto pues bueno la gente que está a ese nivel también puede venir un colega va a rusearla y conseguir un equipo que siempre haya querido tener o lo que sea en fin no se lleva mucho se puede hacer una vez a la semana o sea que bueno hay muchos motivos para poder hacer esta raíz es a lo que voy ahora estamos en la sala de ópera bueno anfiteatro y bueno aquí os recomiendo matar uno de los lados enteros del público para que no os molesten y hay que saltar por aquí y entrar aquí a la izquierda por esta puertecita estuve un rato ya no me acordaba hacía mucho que no hacía para cómo llegar al boss del teatro que sí que es necesario matarlo cómo llegar a que subirse al escenario y representar una función este es el como por así decirlo presentador nos abrirá la puerta vendrá a explicar brevemente en este diálogo que veis aquí explica brevemente de qué va a ir la función con varias pistas que da sobre pues algunos personajes algunas cosas nos avisa un poco de para que nos hagamos una idea del cuento que va a tratar porque las funciones que caen aquí suelen ser cuentos o novelas bastante conocidas en este caso la que ha salido es la de la cabrocita roja aquí está la abuela tenemos que darle a esta serie de diálogos como veis aquí y se transformará en el lobo feroz muy clásico simplemente es darle DPS no tiene ninguna habilidad salvo esto es imparable es una habilidad que no podemos ni cancelar ni podemos tampoco impedir que se lleve a cabo es simplemente que nos transforma en cabrocita roja durante unos 15 segundos si no me equivoco y durante ese tiempo no podemos pegar lanzar hechizos de cualquier tipo buffs o incluso dar ataques básicos por lo tanto esperamos volvemos a golpearle es como por así decirlo una carrera de una especie de carrera de DPS es muy difícil que ni siquiera os ponga cabrocita roja una sola vez pero bueno con mucho DPS una vez como mínimo la voy a poner yo en mi caso esta es la última vez que creo que me pone cabrocita roja por lo tanto no somos nada complicados estoy dando vueltas como veis el daño que hace no es nada pero bueno va a pasar el rato mientras estás transformado te puedes quedar en el sitio esperando a que vuelva a que se quite el debut me refiero y ya no tiene más habilidades que esto por lo tanto seguimos con el DPS como veis ya está bueno en este caso como veis ahí me ha caído una mascotilla que es el lobo feroz que es el boss en miniatura a la par que este equipo estos cascos de cuero así como de lobos me encantan papícaros y personajes así yo creo que quedan muy bien bueno pues como veis equipo variado que está bien y respecto a la mascotilla a raíz de pandaria incluyeron en varias raíces clásicas mascotillas únicas que son los bosses como mascota que tiene un X de drop no siempre caen pero bueno pueden caer y está bien porque es un incentivo para que la gente vuelva a hacer las raíces antiguas para explorar el contenido otra vez aprovechando el tirón de las mascotas incluido en pandaria pues bueno se introdujo como mejora eso a mi me parece bien ahora proseguiremos hasta la zona o por así decirlo de los magos y tal aquí abajo del todo hay a mano derecha y una puerta pero bueno no compensa entrar por ella porque nos sale nos da una sala que es una especie de terraza donde se supone que habría un bosque que es un dragón pero bueno no todo muy claro creo que ya no se puede invocar debido a que no sé si necesitamos un objeto de una quest obsoleta o así pero bueno no es importante es el bosque opcional de Star Raid por lo tanto bueno seguimos ya hemos cambiado de sala la decoración fijaros que es increíble como de sala a sala cambia totalmente este castillo y llegamos al siguiente bosque creo que es el cuarto ya este pool es simplemente para quitármelo encima y le damos al bosque DPS puro bueno una vez que hemos como bien he dicho simplemente DPS al bosque no tiene ningún otro misterio tiene alguna que otra habilidad pero bueno no nos va a hacer casi nada de daño por lo tanto simplemente golpearle este boss también tiene una mascotilla en el otro intento que hice para pues para ver un poco por encima la raíz y las mecánicas y tal para explicarlas pues bueno me cayó o sea que os puedo decir que este boss también tiene otra mascota que es una versión miniatura no son miniaturas como puede ser mini ragnaros o mini a la muerte de coleccionista son simplemente raras pero bueno no están mal bueno ya hemos llegado a la parte que os dije de los magos cambio otra vez ahora es como una especie de biblioteca toda esta parte de aquí pues van a ser torreones altos con libros y algunos que otros hechiceros custodiando las zonas y tal simplemente quitamos pues como os dije los pools que os estorben para hacer el camino no vamos a matar no vamos a limpiar entero carazán porque no tiene sentido pero bueno pero si lo que nos impida pasar de una sala a otra aquí como veis solo ataque al del medio bueno y otros más ahí porque se me fue un poco de la mano pero bueno llegamos ya al siguiente o estamos al lado del siguiente boss ya como veis no se tarda mucho ni es muy complicado es una raíz que bien podéis venir una vez ahí a la semana a hacerla en un momento por si buscáis algo en concreto de lo que sueltan los bosses y bueno ahora sí que tras bueno tras limpiar esta torre todo espíritus enemigos ya os digo 70 élite como mucho rondarán los 10k de vida como mucho el enemigo y bueno nos enfrentamos al mago no tiene mucho misterio el mago nos va a estar lanzando bolas de fuego misiles arcanos magías totalmente clásicas en bosses mago alguna que otra imparable como bien puede ser esta que bueno simplemente pues nos quema un área a veces nos lanza al techo como veis ahí que bueno aquí el mayor daño que nos podemos llevar es el daño de caída porque bueno el daño de caída no va a proporcionar nuestra vida por lo tanto da igual a raíz que estamos haciendo que podemos morir igual por caída siempre que podáis cortarle casteos lo único no hace mucho daño pero bueno pero si os evitáis que encima os golpee y luego cuando le bajas gran parte de la vida llega a esta fase final en la que invoca todo elementales de agua y una especie de no se como se llama esa magia en la que llueve hielo que ventisca o algo así y nos empieza a hacer un DPS bastísimo bueno bastísimo entre comillas esto en su día pues si era más complicado llegar a esta fase y tal porque si veis hay remolinos dando vueltas a la sala de vez en cuando cae la ventisca por ciertos sitios por lo cual había que moverse mucho y tiene una mecánica más complicada que ahora como veis aquí bueno pues más equipo para transfigurar bueno siempre está bien la gente que se esté intentando crear un set así propio y que busque pues unas sombreras en concreto unas botas que estén bien para combinar y tal pues bueno es otro sitio que es fácil de entrar de pasar y de conseguir todo el loot que tú quieras bueno ahora continuamos con simplemente pools normales aquí veis ya lo que os decía ciertos hechiceros nada muy grave sobre todo porque casi todos no diría el 100% de los enemigos de esta raid son no muertos por lo tanto viene bien porque el paradín bueno pues muchas de las magias el no muerto recibe un daño mayor y ahora llegamos a un boss que sí que puede tener algo de mecánica que es el dragón aquí en el mirador una vez golpeemos al dragón tres rayos van a ir a por él cada uno de un color enseguida saltarán uno de ellos hace que golpee más otro de ellos hace que se defienda más y otro de ellos le cura vida bueno según todo entendido hay una mecánica ahí están los rayos hay una mecánica para como por así decirlo atascar el boss contra una pared y nosotros absorber los rayos la mecánica en su día era que se fuera turnando la gente absorbiendo diferentes rayos porque te pone un debuff a costa de estar acumulando el rayo por ejemplo yo he decidido parar para hacerlo en solitario lo que tienes que hacer es parar solamente el verde que es el que hace que se cure a mi me da igual que el boss inflinja más daño o que el boss aguante más daño soy un 90 lo que me interesa es que el boss no se cure y alargar la pelea más de lo necesario pero a costa de estar yo acumulando parándole el rayo me llevo un debuff y me voy haciendo daño por segundo y encima mi sanación es peor entonces es a lo que me refiero luego como veis aquí pone estas áreas negras que no son nada del otro mundo son simplemente apartarnos de ellas para que no nos den y luego cuando entran en este estado que es como una especie de rage que tiene el boss que es obligatorio pasar por esta fase ya no influyen ya no influyen para nada los rayos simplemente dps de continuo para hacer la mayor cantidad de daño de vez en cuando hace eso que nos empuja para atrás hace una especie de llamarada de aliento que nos lanza lo cual nos hace perder algo de tiempo pero ya lo mejor sería ponerse contra una pared para no perder tiempo en la pelea pero bueno no tiene mayor complicación como veis y bueno lo que sí que es cierto es que siempre suelta el huevo de Arabisal para el que lo necesite o lo ande buscando es un drop fijo otra cosa son los épicos y tal como equipo y bueno ahora como os fijasteis en vez de tomamos otra ruta para variar para ir a por el siguiente boss en este caso es diría yo la parte más complicada de todo Karazhan que es el evento de ajedrez por unos querido y por otros odiado es muy fácil simplemente vamos a marcar una serie de voy a marcar una serie de personajes mejor dicho para que lo veáis porque bueno yo ya lo practiqué un poco solo tuve que hacer un intento o sea en un momento se nota ese me había equivocado no hay que ponerle ninguna marca y bueno os diré ahora porque marco todos los los peones las figuras que marco bueno esto es como un tablo de ajedrez los elementales estarían colocados como caballo bueno miento como torres y tal yo no sé mucho de ajedrez pero bueno esto tiene menos complicadez que una partida de ajedrez real por lo tanto bien ningún problema bueno hay que marcar como veis al al soldado que está enfrente del rey al propio rey para tenerlo controlado a los elementales de cada esquina y al que está enfrente elemental no al de a su lado y bueno para empezar el combate tomamos posesión del rey y nos salía como visteis ahí una especie de buff de un cerebrito que cuando lo cancelamos nos permite cambiarnos entre peón y peón pero para cambiarnos hay que esperar unos 15 segundos y bueno todos los peones que tenemos marcados todos los soldados les damos un paso alante todos y ahora os explicaré el por qué cogemos el elemental de esta parte el que está delante del rey y el del otro lado simplemente es avanzarles uno todas las miniaturas en cuanto entran en contacto con otra automáticamente pelean por lo tanto de eso no os preocupéis no tienes que manejar tú el 100% de la miniatura sino que como veis di un paso para adelante a ese soldado y al verse con un orco ya se empiezan a pelear automáticamente damos para adelante este último y ahora pasaremos a los elementales ¿cuál es el objetivo? bueno pues es que nuestro rey no muera por eso no perdemos puede morir cualquier otra figura menos la del rey y destruir a su llevamoslo líder de guerra a su orco o jefe por así decirlo que sería su rey y ya está no tiene más el elemental hay que darle en diagonal lo que pasa que hay que moverle dos pero es mejor que mováis uno y otro y esto es una estrategia más que nada para proteger al rey si todas estas miniaturas las mostro tal y como las estoy moviendo en la dirección en la que las estoy poniendo conseguiremos que vayan pegando poco a poco al orco antes de que se acerque a nuestro rey y nos será luego mucho más fácil derrotarle más que nada para hacerlo más rápido esto en su día en raid pues habría que cada uno cogería una figura en concreto y tendría su estrategia más bastante más sería una partida a lo mejor más larga y más complicada una vez movemos al elemental dos en diagonal lo dejamos ahí eso ya no hay que tocarlo igual que ninguno de los soldados obviamente entonces este otro elemental me faltaba uno y lo muevo ahora y esta es una de las cosas que nos hace Medi que es contra el que luchamos que él maneja al otro ejército siempre si nosotros manejamos a la horda al manejar a la alianza nosotros manejamos a la alianza al manejar a la horda no tiene más él nos hace trampas de vez en cuando en una de las trampas quema el suelo y hay que mover las miniaturas de la casilla del fuego solo preocuparos de mover al rey el resto la verdad es que no importa si muere y ahora una vez controlamos al rey no lo volvemos a soltar simplemente hay que spamear el 4 y el 3 el 4 es un buff que durante 10 segundos e infligimos más daño nosotros y todas nuestras figuras aliadas esos 10 segundos da para hacer dos veces el 3 que es un ataque que inflige 4000 de daño a los enemigos que tenemos adyacentes o a una casilla de distancia o sea si tenemos enfrente al soldado y luego se pone el orco el rey vamos de las figuras de la horda el orco jefe de guerra enfrente si se nos pone a dos casillas de distancia llega el ataque igual por lo tanto pues está bien ahora simplemente le esperamos nuestro peón de delante ha muerto hay que esperar a que él decida avanzar como ahora y vamos quemando el 3 ahora en cuanto podamos hay que mover al rey el problema de mover una figura para atrás ya lo veréis es que se queda mirando para aquí tenéis que esperar a que el cooldown se resete para activar la habilidad del 2 que solamente es para girar un personaje el 2 es para girarle de estar mirando para la parte de atrás a mirar hacia el enemigo ahora lo giramos y ya está y vuelta 3 y 4 3 y 4 y ya está el combate se reduce a eso ahora usaremos de continuo la habilidad del 3 y la habilidad del 4 de vez en cuando para darle un golpe con el martillo que sea más poderoso y esto es todo el ajedrez se reduce a eso como veis el orco al llegar hacia nuestro rey ya está a la mitad de la vida porque los elementales y todos los soldados que dejamos como bunkerizando al rey nos van para gran cantidad de daño y ya está ahora es simplemente aguantar visite a la mitad de la vida así es en el octubre que la fuerza que la fuerza que hagan se van a ir y que es Bien es cierto que el combate Se puede hacer un poco largo Pero bueno Por lo demás No tiene Más estrategia que esto Una vez salen estos rayos Empieza a salir esta luz Hemos ganado el combate Ya hemos derrotado al jefe de guerra Simplemente tenemos que quitar el control sobre esa figura Y podremos abrir este baúl Que es el que nos da el loot de este combate En este caso Me quedo con el escudo Me gusta coleccionar muchos escudos Y este es uno de los que hay En la instancia contra Karazhan O sea en la de Kaltas Cuando coges todas las armas legendarias Un escudo tiene ese diseño Me gusta así que Pues Para adelante Y pasamos ya al último boss Que estará en la cima Aquí nada Un poco de pull Para ir subiendo la torre Hasta El tejado podríamos llamarlo La cima No sé Llamarlo como queráis Bueno más bien sería como terraza Pero bueno Y ya está Y ya está Último boss Ninguna mecánica muy complicada Invocar a un elemental Pero al estar en modo solitario Pues elemental no nos pegará Está pensado porque cuando vaya más de uno Pegue a otro diferente al que tanquee Por lo tanto nada DPS de continuo Y habremos terminado Karazhan Y ya está ¡Gracias! Con esto hemos terminado, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.